El mural de las revoluciones es una obra del maestro Salvador Almaraz, realizada en el año de 1968, donde se plasman los sentimientos y obsesiones de Almaraz. En esta obra se puede observar a varios personajes icónicos de la historia de México, como Benito Juárez, Venustiano Carranza, entre otros. Cabe destacar que en un sector de esta obra de arte aparecen las fresas como símbolo de identidad de los irapuatenses, y también el maíz y el trigo que representa la mezcla entre españoles e indios mexicanos, que a su vez representa ¡Somos mexicanos, somos españoles y somos irapuatenses! Es una obra mixta diseñada sobre una superficie de cemento y aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie. Mauricio Cos, Notus TV. Esta universidad, desde el primer día, me ha abierto las mejores puertas. Es mucho más que un espacio, es el ecosistema perfecto donde desarrollo mis capacidades, y me ha mostrado el camino de la innovación. Ahora estoy lista para demostrar en el campo profesional lo que significa ser lazayista.